¿Estas armas son las que han utilizado para asesinar a las personas en París? Eso es. Era como cosa incluso a tocarlo. Tenemos dos modelos. Esta es un arma de guerra, un arma de infantería. Es un arma destinada a un uso militar. Y verás que esta es más corta. Está destinada a las operaciones en áreas urbanas, en zonas pobladas, donde hay menos espacio. Es muy fácil de camuflar. ¿Por qué utilizan? Es decir, refiriéndonos a lo que ha ocurrido en París el viernes. ¿Por qué han utilizado estas armas? Bueno, este arma, fíjate, se llama AK-47 porque se terminó de desarrollar, por su inventor, Mijail Kallashnikov, se terminó de desarrollar en el 47, entró en funcionamiento en el 49. ¿Por qué se usa? Es el arma que más personas ha matado de largo en toda la historia de la humanidad. Se calcula que ahora hay en servicio de 80 a 100 millones en el mundo. Anualmente se producen de forma ilegal, aparte de lo que produzcan las fábricas de armamento rusas, se producen de forma ilegal casi manufacturadas un millón de unidades. Esas son las que el cónsul dice que valen entre 250 y 300 euros. ¿Quieres decir que estos fusiles de asalto pululan con mucha facilidad en el mercado negro? Con mucha facilidad. Desde la caída del bloque soviético, que esta era el arma de servicio del ejército, y desde la guerra de los Balcanes se vendieron arsenales enteros. Millones de armas de estas salieron a la venta. César, ¿es fácil utilizar un arma? Lo digo más que nada porque estoy pensando en esas personas. No sé si habrán tenido un adiestramiento, si habrán viajado a Siria o no. ¿Alguien que quiere atentar con este arma puede utilizarla con nociones básicas? Sí, las armas de guerra, todas ellas son sencillas de utilizar. Introducimos el cargador, alimentamos y ya dispara. Todas ellas son muy sencillas de utilizar porque precisamente tengamos en cuenta que en las guerras de África las utilizan niños. ¿Esto es utilizado por un niño? Esto es utilizado por un niño. En cualquier... en Sierra Leona, en estos sitios... El peso no es excesivamente grande. No, oscila entre unos 4 kilos y pico, 5 kilos, con la munición. La puede portar cualquiera. Es un arma muy ágil y de una letalidad asegurada porque además tiene un calibre que actualmente está prohibido por la otra. ¿El calibre de la bala? El calibre de la bala es el 7,62 que antes se usaba en España, en la mili, hemos tenido el Zener, pero ahora está prohibido por los daños que causa al penetrar en un cuerpo humano. Era una bala que cuando penetra volteaba, produciendo unos daños tremendos, unas heridas, unos orificios de salida muy abiertos... De ahí su efectividad a la hora de conseguir muerte. Claro, es muy letal. Suma esto a que es un arma que dispara 600 balas por minuto. Yo solamente me estoy imaginando el club, el teatro Bataclan, esas personas que estaban... 89 personas que murieron asesinadas por estas balas, además de las explosiones. En un sitio cerrado, alguien con este arma puede quitar la vida a muchas personas en muy poco tiempo. Cualquier persona con poquita instrucción solo debería dirigirla y rociar la sala de balas. No, tranquila. No, me da mucha impresión, me da mucha impresión apuntar con un arma. Sí, está un poco impresionado, es que las armas impresionan cuando las ves de cerca. Bastaría rociar a esa cadencia de 600 balas por minuto y aquí tendríamos 40, podemos tener cargadores de hasta 40, sería recargar, recargar. Claro, cuando la gente está apiñada en un sitio, cuando encima la vamos apiñando más porque van huyendo hacia... es muy, muy, muy dañino. Porque además una bala puede matar a varias personas. Esto va a atravesar con una facilidad enorme huesos, te atraviesa una pared de ladrillo, te atraviesa un chaleco antibalas de los que usa la policía. ¿Qué nos puedes decir de este arma que pueden utilizar? Este arma, la Beretta, es un arma de uso en servicio policial. La he traído por una razón muy sencilla. Este arma no es de verdad, es un arma detonadora, pero fácilmente, lo que decía ella, fácilmente reconvertible en un arma que dispare balas de verdad si se cambia el cañón. Prácticamente estos elementos metálicos soportarían varios disparos de balas reales, aunque no estén hechos para ello. Posiblemente... O sea, se puede modificar una pistola que no es en sí un arma, convertirla en un arma. Esta es un arma detonadora, de esas que se utilizan para hacer ruido y tal, y que hay gente que las tiene efectos de colección. Sí. Bueno, pues el solitario, el famoso atracador, modificaba este tipo de armas... Y las utilizaba. Y luego las utilizaba y disparaba. Bueno, yo quiero hablar de precio, porque el cónsul francés y otras fuentes de información dicen que es muy fácil. Yo, bueno, yo no, pero quiero decir, uno de estos terroristas quiere adquirir un arma como esta para atentar. ¿Cuánto se gasta? Es que me parecen a mí los precios que daba, de 250 euros, o entre 250 y 400 euros... ¿Se puede conseguir con 400 euros un arma así? Se puede, se puede. Hay que tener en cuenta que, lo que he dicho antes, se fabrican un millón de armas de este estilo de forma ilegal. Quiere decir que no tiene la patente, son copias. Yemen es uno de los países que prácticamente se venden en mercadillos, a precios incluso más baratos, hasta 150 dólares. Son menos, son 120 euros, 120, 130 euros. Serán menos fiables, igual disparas y cualquier día te revienta el cañón y tal. Sí, pero estás hablando de la capacidad letal que tiene esto, cualquier arma de estas, aunque sea ya muy vieja, lo que consigue es matar de forma... De forma indiscriminada y muy rápido a mucha gente. Ya. En cuanto a la munición, que antes decías, ahora mismo está prohibida. ¿Cómo consiguen esa munición? Pues porque se fabrica en ciertos países. Toda la zona del Oriente Medio, toda la zona de África sigue fabricando esa munición. Lo que, si el arma no es difícil, la munición es mucho menos difícil. ¿Esto se puede controlar, este mercado? Es que estamos hablando de un mercado que no es nuevo. Es difícilmente controlable, Claudio. César, no es nuevo. El tráfico de armas ilegal, bueno, viene, yo no sé... Va casi con la naturaleza humana. Y mueve mucho dinero en tuyo. Y yo creo, a riesgo de equivocarme, pero que posiblemente es el sector que más dinero mueva en el mundo. Ni el petróleo, ni la prostitución, ni la droga, el mercado de las armas. Este arma, de nueva, puede valer 2.000 euros. El arma certificada y el arma que sale de... Y en una guerra se utilizan muchísimos, ya estamos hablando, millones, 80 millones de armas. Porque al final me llama la atención, son chatarra de otras guerras. Claro, claro. Es chatarra de otras guerras, pero que mata. Pero lo que decía un poco Lapid también, es que una bala puede valer 50 céntimos de euro. Es mucho dinero lo que se mueve, se disparan muchísimas al cabo del día en todo el mundo, tristemente. Y son, vuelvo a decir, las vías de abastecimiento de camino a Europa. Mira, yo en una ocasión estuve en Costa Rica en casa de un traficante de armas. ¿Estuviste en casa de un traficante de armas? Sí. De un traficante legal. Sí, pero bueno, pero un traficante. Bueno, claro, ¿qué me vas a decir a mí? Si eres ilegal, ¿no? Claro. Costa Rica, claro. Bien. Bien, supongamos que era legal. Bien. Costa Rica es el país que más tráfico de armas tiene en todo el continente americano. Porque por allí pasan del norte al sur y del sur al norte. Sí. Guatemala, México, tal. Y él me decía que había venido un tipo a venderle un misil Stinger. ¿Un misil? Sí, un misil americano. Claro, esos misiles, él decía, es que llevan un localizador. En cuanto abres la maleta ya hay alguien... ¿Este que lo había robado el misil? Lo había robado de un arsenal. O sea, es que es algo que cuando lo cuentas la gente no se lo cree, pero yo lo he visto. Bueno, tengo una curiosidad. Qué alucinante es lo que has vivido tú, César. Pero escúchame, porque estamos... Bueno, es preocupante realmente que sea de fácil acceso para cualquier persona con no mucho dinero conseguir un arma de estas. ¿En el Estado español se puede conseguir? En el Estado español es mucho más difícil, tengo que decir. Francia, es que Francia es uno de los países más fáciles de la Unión Europea. Estamos hablando casi del extremo. En España, en los últimos cinco años, creo que la Guardia Civil, que es la que tiene competencia en estas cosas, había decomisado del orden de treinta y tantas armas de guerra. Ya, César, pero en el mercado negro. En el mercado negro es fácil. Quiero decir, en una ciudad, no voy a decir... Pues te voy a decir, en una de las ciudades, se puede conseguir... Portugal ha sido un suministrador de armas ilegales durante muchísimos años. O sea, que sí se puede conseguir. De forma fácil se puede conseguir un Kalashnikov. Claro, por supuesto. El arma utilizada para asesinar a muchísima gente, como por ejemplo el viernes en París. César, gracias. Gracias por traer esto. Un aplauso para César Charro. Gracias. Vuelvo a la mesa.